Es muy probable que en más de una ocasión hayas recolectado agua de lluvia en un vaso para beber o incluso abriendo la boca para probarla directamente durante una tormenta tropical. ¿Pero qué tan potable es el agua de lluvia? Un nuevo estudio apunta a que el agua que cae durante la lluvia no se puede beber en ningún lugar del mundo bajo ninguna circunstancia. El agua de lluvia no es potable en ningún lugar del planeta. Un nuevo estudio de la Universidad de Estocolmo basado en las últimas recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos concluye que tiene un alto nivel de químicos tóxicos. Estas sustancias se encontraban inicialmente en envases, shampoo y maquillaje, pero ahora se han extendido a todo el ambiente, incluidos el agua y el aire. Incluso si vas a la Antártida o a la meseta del Tíbet, los niveles en el agua de lluvia más pura son 14 veces más altos que las directrices de agua potable. Es bastante, hay una gran diferencia entre la directriz y los niveles del agua de lluvia en cualquier lugar de la Tierra. Recientemente, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense redujo de forma significativa los niveles recomendados de estas sustancias conocidas comúnmente como químicos perpetuos, tras descubrir que pueden afectar la respuesta inmunitaria de los niños a las vacunas. Según algunos estudios, la exposición también puede provocar problemas de fertilidad, retrasos en el desarrollo de los niños o aumento del riesgo de obesidad, del colesterol o de ciertos tipos de cáncer. Por eso decimos que hemos hecho el planeta básicamente inhóspito para la vida humana al contaminarlo irreversiblemente, de modo que nada, nada está ya limpio hasta el punto de ser considerado seguro. Así que a eso me refiero cuando decimos en el documento que hemos traspasado nuestro límite planetario. El investigador aclaró que los niveles químicos tóxicos en las personas han disminuido bastante en los últimos 20 años y que son las pautas las que han bajado millones de veces desde principios de los 2000 porque se ha aprendido más sobre su toxicidad. Pero dijo que la humanidad tendrá que aprender a vivir con ello, ya que estas sustancias ahora son tan persistentes y omnipresentes que nunca desaparecerán del planeta.